Bueno, acá estamos en el One Ingram Latam Event, el evento más importante de Ingram para todos sus partners de Latinoamérica y la visión de los países que tienen que ver con el negocio de Latinoamérica, acá con Juan Andrés Mejía, que es el gerente general de Ingram Colombia. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Disfrutando muchísimo este gran evento. Muchísimo. Es un evento anual que disfrutamos a plenitud. Todos los asociados y los partners de Ingram en la región. Vamos a hablar dos minutos de Colombia, un poquito. Quiero que me des tu visión de cómo está la situación en Colombia y también el negocio. ¿Cómo le fue en el Ingram Micro Experience que hicieron hace poco? Bueno, el IDX lo llevamos a cabo hace dos meses, precisamente. Tuvimos cerca de 600 partners en el evento. Fue el evento más masivo de tecnología que se haya tenido en Colombia hasta el momento y logramos por primera vez en el país tener en un solo sitio a los principales vendors y a los principales actores del ecosistema de tecnología en el país. Fue un gran evento del cual disfrutamos mucho, no solo de la parte tecnológica, sino también de los conciertos que tuvimos al final del evento. Así que fue una gran experiencia. Me hubiera gustado estar, pero la verdad que no pude ir, pero la próxima no me lo voy a perder. El negocio de la distribución mayorista en Colombia es un negocio de aproximadamente 1.200 millones de dólares. Y ustedes esperaban a principios de año que este negocio iba a tener un crecimiento de alrededor del 5%. Hoy estamos ya pasados, digamos, la mitad del año. ¿Cómo está la realidad de este negocio? Va alrededor de ese número. El negocio de tecnología de distribución sigue creciendo en Colombia. Afortunadamente hemos aprovechado el crecimiento nosotros también, no solamente del mercado, sino que hemos ganado participación de manera importante. Luego nuestro negocio, a pesar de que el mercado va creciendo un 5%, este año acumulado vamos creciendo alrededor del 32% como compañía. Luego estamos muy satisfechos del performance que estamos teniendo en el país. Entonces finalmente pudieron lograr ese upgrade que querían tener en el share, ¿no es cierto? Bueno, sí. Esa gran visión que tenemos de escalar el negocio en Colombia lo estamos logrando. Vamos a cerrar alrededor de 110 millones de dólares este año. Y después tenemos nuestra mega meta para el 2020, que es estar ya con una organización de alrededor de 200 millones en el país. Luego vamos por esa cifra. Juan, ¿cuáles eran los principales objetivos que te habías planteado para Ingram Colombia este año 2019? Y a esta altura, ¿cuáles podrías decir que están cumplidos y cuáles todavía son los que faltarían? Yo divido esa pregunta en tres líneas. Una, queríamos seguir obsesionados por escalar el negocio de soluciones. Y cuando digo soluciones, no estoy hablando de grandes soluciones del Data Center nada más o cosas de ese estilo. Sino que estoy hablando de poder entregarle un valor adicional a cualquier transacción que haga la compañía. Y esa es la senior metric que tenemos en este momento en el país. Cómo alrededor de un producto podemos dar siempre una solución adicional. Sea financiera, sea de productos o servicios profesionales, o sea logística o cualquier otro tipo de solución completa. En ese orden de ideas hemos duplicado el número de soluciones que estamos ofreciendo al mercado. Y eso nos tiene muy satisfechos. El otro frente es el tema de e-commerce, el tema online. En ese frente vamos muy bien. Vamos ya con un negocio que el 35% de las transacciones las hace por Ingram Online. Luego vamos con un buen performance en esa dirección. Y el tercer objetivo era incrementar cobertura. Arrancamos el año anterior con 1.200 clientes en nuestro portafolio. Y esperamos cerrar este año ya con 2.300 clientes. Ah, un gran avance. Casi que el doble de clientes durante este año. Todavía nos faltan, digamos, cosas por mejorar dentro de la compañía. Como por ejemplo tener más opciones financieras. Eso te iba a preguntar. ¿Qué rol juegan las herramientas financieras en esta transformación, digamos, de llevar al cliente y acompañarlo en el proceso de venta de soluciones? Hemos venido con un ritmo acelerado incorporando más opciones financieras al portafolio. Pero cuando te digo que tenemos que mejorar es que está muy demandante el mercado en tipos de soluciones diferentes para cada negocio. Ahora casi que cada negocio exige una composición de una estructuración financiera diferente. Entonces en ese sentido tenemos que seguir mejorando para poder estar como al ritmo de lo que nos está exigiendo el mercado en este momento. Bueno, interesante la charla con Juan Mejía, gerente general de Ingram Micro Colombia. Y un poco es esto, es mostrar la mirada de los países de toda la región de Latinoamérica en este gran evento de Ingram, el One Latam. Gracias Juan. Muchas gracias Sebastián. Gracias.